Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Waddling to the Top, Battle Stadium Double Series, en la cual todos nos divertiremos y aprenderemos un poco viviendo las desaventuras que me toca pasar en el Battle Stadium. El día de ayer estuvimos con el equipo, bueno, estos últimos dos días de hecho hemos estado con el equipo de Raichu Primarina y amigos, y pues continuaremos como tal. Hay un par de reajustes en el set del Dragapult, ahora llega Dragon Club en lugar de Dragon Dirtz. Una sugerencia de un gran amigo mío de aquí de Ecuador, Kelvin Kishpe, ya que llevamos una formación muy similar, y concluimos que Dragapult en ocasiones en un endgame escenario necesita un daño constante, más no un daño repartido como el de Dragon Dirtz. Y por último el Raichu ahora tiene Magnet en lugar de Focus Ash, dado que normalmente, como ahora tiene Bolt Tackle, se hace recoil damage a sí mismo por el Bolt Tackle y bueno, pierde el sentido la Ash, es algo que uno de mis suscriptores también mencionó. Entonces, el día de hoy estábamos probando con Magnet que sube los ataques eléctricos en un 20%, y pues lo estuve probando en Showdown y me gusta bastante como se ha desenvuelto. Pero Showdown y el Battle Stadium son dos cosas diferentes, así que vamos a ver como resulta acá. Ahora, tenemos al equipo rival de nuestro primer oponente del día, con Vinasaur, Charizard, Torco, Rhyperior, Togekiss y Dust Gloves. Bien, esto es un trabajo de Dragapult, Raichu, Primarina viene en el back, y Arcanine. Sí, nos vamos de esa manera. Veamos, 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 qué decide hacer nuestro oponente. Bien, opta por abrir con... Ok, Charizard, Torco, X. Y entonces nuestro Dragapult a Raichu. Creo que iré por Max Airstream. Max Airstream y Bolt Tackle, turno uno. Pero hacia el Charizard. Por si yo no decido hacer la redirección, no quiero chocarme con un potencial Protect de Togekiss, Best of One. Porque qué otro potencial Switch tendría atrás. No tiene potenciales Switches, vamos nomás por Airstream y Bolt Tackle. Bien. 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 Vamos, decide Max Airstream turno uno. Parece que no. Va a ser Protect, ok. ¿Quién diría? El Protect con el que nos vinimos a chocar más bien es el del Charizard. Ok, hay doble Protect de hecho. Bueno, es algo favorable supongo. En esta ocasión el blanco será el Togekiss. Vamos a traer... Ya que tenemos el Speed Boost, no tenemos que hacer un Speed Boost en este turno. Así que vamos por Fantastic y Bolt Tackle en el estado del Togekiss. Por si decide hacer un Switch a algo como, no sé. Torkoal, tal vez. Si es que redirige, pues igualmente el Togekiss va a caer sí o sí. El Focus de esos dos no es algo que pueda sobrevivir. De hecho, hasta Dynamax Togekiss, tras un Max Phantasm, recibir el Bolt Tackle con Magnet, también es un One-Hit KO. Bueno, no un One-Hit KO, pero es un KO en ese mismo turno con el Focus de los dos. Entonces, en su forma mini, simplemente no hay manera en la que sobrevive ese golpe. Vamos, quién decide mandar. Yo me atrevería a decir que los últimos dos son Torkoal y Rhyperior. Hay un Switch por parte del Togekiss. Rhyperior, tal vez. Ok, es Torkoal. Ya, sí se veía venir ese Switch. Ok, este es el primero de los dos Pokés que tengo en mente. Estoy seguro que el otro es Rhyperior. Rhyperior. Si es que no es Rhyperior, entonces va a ser el Venusaur. Una jugada bastante arriesgada por parte de él, la verdad. Si yo simplemente hacía el Focus hacia el slot del Charizard en ese turno, el Charizard iba a caer así, turno uno. Pero bien, él decidió la jugada. Entonces, Maximum Tassin va a conectar. Hacer un 40% de daño. Proper Defense. Y Bolt Tackle que va a conectar. Y casi, casi es un Knockout. Ahora, viene Max Airstream hacia el Raichu probablemente. No, de hecho es Sildraffult. Ok. No me quejo, no me quejo. Bien, tiene Damage de Life Orb y Solar Power. Ok. Vamos ahora a hacer Max Airstream a este slot. Y pues, es muy probable que hagamos un... No, no vamos a ver ningún Switch, de hecho. Aquí simplemente él tiene que proteger, tiene que hacer Max Guard en el Charizard. Y esperar a que caiga Torkoal para que entre Togekiss limpio. Y de ahí pues pueda hacer el juego de la redirección y todo eso. Justamente va a ser el caso. Va a caer Torkoal. Deja el slot libre para... Togekiss. No es una jugada del todo de mi agrado. Pero si no echa abajo al Torkoal, el Torkoal va a echar abajo al Raichu. Y no quiero que eche abajo al Raichu todavía. Caso contrario, pues pudiese simplemente haber estaleado ese Protect con potencial Protect mío también. Y ya. Pero no quería que eche abajo al Raichu. Ya que de todas maneras el Raichu sigue siendo útil contra este Togekiss. Entonces. ¿Atrás de quién iría el Charizard en este turno? Atrás tengo Primarina y Arcanine. Quedan tres turnos de Sol. Tal vez una jugada que pude haber considerado era el Max Airstream Switch In hacia Arcanine. Aunque igualmente creo que seguiría siendo más lento que el Charizard. Vamos a optar por Acrobatics y Volt Tackle. Sí, vamos a optar por Acrobatics y Volt Tackle. Va a reirigir, ok. Acrobatics conectará, era un pequeño chip de damage. Y luego Volt Tackle conectará y debería ser suficiente para tomar un Knockout. No le hizo prácticamente nada a eso. Wow, de hecho ok, lo sobrevive. Bien, eso no está en los planes. ¿Wildfire va a conectar en el Raichu tal vez? Sí, ok. Wow, demasiado daño. Y pues ahora vamos a estar recibiendo ese constante chip de damage cada turno. Por el Wildfire. En el Dragapult tenemos al menos unos dos turnos más de por medio. Este y el siguiente. Llega un tercer turno y vamos a caer. Pero esto también termina el G-Max del Charizard. Regresará a su forma normal. Entonces, aquí creo que voy a hacer Phantom Force hacia el Charizard. Y Heat Wave. ¿Follow me? Ok. Quiero creer que nada de lo que tenga ese Charizard debería ser suficiente para tomar un Knockout en el Arcanine. Quiero creer eso. Pero el poder de Charizard es demasiado bruto. Ok, Heat Wave en Target, en Single Target, bueno, Multi Target, Sol. Ya, muy bien, si lo resiste, muy bien. Entonces, este Heat Wave debería ser chip de damage excelente si conecta en el Charizard. Toma el Knockout en el Tobikis. Solar Power, Recoid. Y nos quedamos con dos. Con dos de HP. Suficientes para pegar ese Phantom Force al final de este turno que viene. Y el último va a ser Rhyperior. Muy bien, si eran los cuatro que tenía en mente. Entonces, simplemente me voy a proteger con el Charizard. Ya este es el último turno de Sol. Sí, este ya es el último turno de Sol. Me voy a proteger con el Arcanine, perdón. Dejar que conecte Phantom Force. Y en el siguiente turno mandamos a Primarina. Que espero no me lo vaya a flinchear. Porque estos Rhyperior de estos equipos. Si bien es cierto que juegan igualmente con dos clubs. Hay algunos que los están jugando Choice Band con inversión en Speed. Para ser más preciso, Max Speed. Me he topado algunos así en equipos japoneses de Charizard Binosaur. Entonces, el damage output de Choice Band Rhyperior es muy temible. Y definitivamente algo que respetar. Pero bueno, parece que tiro Earthquake. Si es que no es de esas versiones raras de las que estoy mencionando. Y llegase a ser algo como Rapsleck en este turno antes que Primarina. Entonces esto debería estar. Hyper Voice aquí. Hit Wave acá. Y ya debería ser juego. Veamos. Hit Wave conecta. Un chip damage decente. Primarina va a conectar primero el Hyper Voice. Eso es muy bueno. Y es un knockout. Excelente. Bien. Como dije desde un inicio. Si eran los cuatro que tenía en mente. Viendo el lead de Charizard X. Se intuía que atrás estaba Torquil o Rhyperior o Torquil Venusaur. Y bueno, es una de las opciones que hay con este equipo para lidiar contra ese tipo de climas. Contra ese tipo de formaciones, perdón. Aunque estoy considerando ser un cambio en el Arcanine. Algo que me he dado cuenta es que Safeguard ya no lo estoy usando prácticamente nunca. Y en un escenario como el que quedamos, al menos, me parece que Will-O-Wisp hubiese ayudado más. Entonces, Safeguard generalmente lo utiliza en este approach. Y en el approach de Heart Trick Room con Hatterin que hace G-Max Smite. Pero Primarina y Arcanine tienen muy bien manejado ese limit. Es cuestión de simplemente tirar Max Starfall turno 1 con el Primarina y ya hay el Safeguard de por medio. Entonces, creo que lo estoy comenzando a ver como había algo innecesario del Safeguard. Tal vez opte por Will-O-Wisp nada más. Que podría resultar más útil y darle más durabilidad a ciertos pokés. Inclusive, podría ser útil contra los propios Ferrotron rivales. Que si bien es cierto, su serope es netamente hacia Defense. Igualmente, Body Pre sigue siendo un movimiento físico. Así que Will-O-Wisp haría que se corte a la mitad. Lo cual podría ayudar inclusive a nuestro propio Ferrotron. Pero bueno, vamos a ver al siguiente oponente. Shield, que tiene un Sableye. Ludicolo, Excadrill a Dragapult. Silvion e Incineroar. Ludicolo y Dragapult. Si es que lo lidian, eso grita Max Ludicolo. Y U-Turn, activar una Weakness Policy y Barrera. Entonces, la verdad es que el Trick Mode se ve bastante cómodo aquí. Se ve bastante cómodo el Trick Mode aquí. Vamos a ir a Raichu 2 Clubs. No hay ningún... No, de hecho no vayamos a Raichu 2 Clubs. Vamos a Raichu Primarina. Trascendremos a 2 Clubs y a Ferrotron. Yo me atrevería a decir que es un Trick Mode cómodo aquí, la verdad. Vamos a ver. ¿Será que debería haber ido 2 Clubs Primarina nada más? O Raichu 2 Clubs para asegurar el Trick Mode. Porque Trick Mode es muy fuerte aquí. El Trick Mode está muy fuerte. Y bueno, si es que cae el Incineroar y el Dragapult. Principalmente el Dragapult. Ferrotron gana esto. Vemos Sableye. Ok. Sableye Dragapult. Para nuestro Raichu Primarina. Ok. Vamos a ver Helping Hand. Helping Hand Starfall turno 1. Hacia este Dragapult. Me parece que tenga opciones de Switch fiables. Más allá del Exca Drill. Entonces no veo necesidad de tener que jugar para atrás con ello. Si llegas a caer Raichu, bueno pues. Cayó. Este approach, de hecho. Los que involucran a Max Drillapult turno 1. Junto a alguna opción de setup como Whimsicode. Como Sableye. Son algunas de las cosas que me hacen. Bueno. Las cuales son útil. El set de Raichu con Sash. Y que me hacen extrañarlo en este momento. Para tener más seguridad ante ello. Pero supongo que es algo. Es cuestión de acostumbrarse. Igual y veamos que decida ser nuestro oponente. No estoy seguro de que quiera hacer con el Sableye la verdad. Ok. El Sableye irá Shadow Sneak. Hacia el Raichu. Ok. No fue hacia el Dragapult. Entonces no va a haber una potencial Whimsicode. Fue directo al Raichu. Lo cual es grandioso. Porque este Helping Hand Starfall va a tomar un Knockout sí o sí en ese Dragapult. Eso es fantástico. Eso es fantástico. Listo. Muy bien. Un crítico que la verdad no tiene importancia. Starfall con Helping Hand se lo lleva sí o sí. Independiente del bulk que tenga. Inclusive de versiones gorditas con Friend Guard de Clefairy también se lo lleva Helping Hand Starfall. Es un buen reemplazo a no tener una Focus Ash. ¿Verdad? A Focus Ash. A no tener un Life Orb en el slot del Primarina. Ya que lo usamos a Solvest. Entonces es mejor de esta manera. Ahora veamos. Veamos, veamos. Tenemos Rosselli Berry y Pixie Blade respectivamente. En el Sableye y el Sylveon. Ok. El Sableye debe tener Taunt. El Sableye debe tener Taunt. Y si mandó a Sylveon. El último es Excadrill o es Incineroar. Y yo me atrevería a decir que es Excadrill. Entonces vamos a hacer un Focus a este Sylveon. No vamos a tirar Tricron. No intentemos Tricron en este turno. Vamos a ver si es el Sableye. Taunt. Ok. Sí se veía de lejos el Taunt. Entonces eso es Max Geyser. Entre Max Geyser y Nightshade debería ser más que suficiente para tomar un Knockout en este Sylveon. O tal vez no de hecho. Me parece que sí va a sobrevivir el Focus. Sí, sí va a sobrevivir el Focus. Ok. Tampoco es malo. Tampoco es malo. En este momento entonces puedo ir por Max Geyser hacia el Sableye. Y optar por otro Nightshade en el Sylveon. Y bueno, de hecho va a cancelar el combate. Ok. Dado que lo canceló, me atrevería a decir que el último era Incineroar. Aunque igualmente si hubiese sido el caso del Excadrill apenas cayera ese Sylveon, pues... Y bueno, con el Sableye que iba a caer este turno. Ya... Fertor no simplemente ganaba solo contra ese Excadrill. No había absolutamente nada que le pudiese hacer. Entonces... Buen juego. Buen juego. Fue definitivamente la mejor opción haber ido por ese Dragapult con el Helping Hand Starfall turno 1 y ya. Es de hecho la razón por la que está ahí, como les había mencionado. El porqué del cambio del Helping Hand en el Raichu. Y bien. Quedamos en un stand in 428 en el episodio del día de hoy. Bueno, pues parece que ese será el final de este episodio. Les agradezco mucho por haber sintonizado una vez más. A cualquier sugerencia, comentario o algo que tengan en mente, háganmelo saber pues por medio de la caja de comentarios. Yo estoy siempre al pendiente de ello. Me gusta escucharlos y saber qué es lo que piensan al respecto de los episodios y demás. El día de hoy tendré un set de exhibición con mi gran amigo Paul Ruiz, campeón mundial del 2018, en su streaming en Facebook Gaming. Les dejaré en la descripción el link del stream. Será a las 9 de la noche si es que no me equivoco. Así que estén atentos a ellos. Y pues, si les ha gustado el contenido de este episodio del día o de los otros anteriores, por favor, suscríbanse al canal y compártanlo con amistades que ustedes crean que les resulte interesante el contenido. Sin más, pues, en estos días, tal vez el día de mañana ya de hecho, les tendré algo preparado que he estado trabajando para ustedes. Entonces, espero sea de su agrado. Naturalmente, ya es el fin de semana, así que no van a haber episodios de Wilding to the Top. Aquí está el lunes. Pero, como digo, este algo especial estaría, si no es el sábado, es el domingo. Una vez más, les agradezco mucho por el apoyo. Y, pues, nada. Nos estamos viendo en el siguiente episodio o el día de mañana en el episodio especial. Se los quiere. Hasta la próxima. Bye.